¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Qué es lo que me gusta? ¡Gustulos! ¡Gracias! 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 en este tema es el papel de existencia de ONG Internacional de Oxfam en este tema es la existencia de papel de ONG Internacional de Oxfam en este tema es lo que nos habéis mencionado para hacer la campanita en la situación de la gente, para apoyar a la gente en Inglaterra. Ahora, después de la gente, la gente sigue haciendo servicio, pero aquí en Australia estábamos, y también en el norte de la Liga de Australia estábamos con la compañía. Entonces, la organización es una organización muy buena, también con la comunidad AIDA Abroad, con la ICUSMAEBOLO CAA, y después la organización de la AUSTRALEAN 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 de la AUSTRALEAN. La AUSTRALEAN de 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 la AUSTRALEAN y el consul australiano. En este caso, la comunidad de Ida-Borte me ha gustado mucho, me ha gustado el contacto con la lideranza de la Fritilinia en este momento, donde comprende el apoyo del programa de Ida-Borte. Ahora, los contactos iniciales no me ha gustado, pero después de Ida me ha gustado el apoyo de la comunidad de Ida-Borte y me ha gustado el apoyo de la campaña de Ida-Australia y de la FATIM de Ida-SELU. Ahora, nos ha gustado el apoyo de la campaña de Ida-Borte. Ahora, los servicios de Ida-Borte nos han ayudado a la organización de Ida-SELU durante la ocupación de Indonesia nos han ayudado a la comunidad de Ida-SELU. Ahora, en 1998, el servicio de Ida-Borte se ha gustado, después de Ida-Borte se ha gustado el DIAC y establece el NGO Fórum. El NGO Fórum se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte en 1998, la organización de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum. Después de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum, después de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum. La organización de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum, el NGO Fórum de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum, y a la consultación pública. Y a la contribución de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum. Y a la contribución de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum. Y a la participación de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum. Y a la participación de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum. Y a la participación de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum. Y a la participación de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum. Y a la participación de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte. Y a la participación de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum. Y a la participación de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum. Y a la participación de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte. Y a la participación de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte. Y a la participación de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte. Y a la participación de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte. Y a la participación de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte. Pero también se ha dicho que el NGO Fórum de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte. Y también se ha gustado el NGO Fórum de Ida-Borte. lo que es la suerte también, también lo importante es el tema ya, pesquisarán me puse que me apoye a la seguridad de la seguridad si está muy importante es que me puse a la seguridad de los medios de servicio por ejemplo, en este momento y la mudanza hallo que la vida y hallo campañas de televisión ya no tengo que hacer lima sin la usa máscara la belleza y siúma en el impacto que la es ahora y ha de pesquisar en el tete noventa y un por ciento es más reconoce que te voy a tirar fácil lima no es importante ahora si la celo por ejemplo fácil lima bebé que 67% usa máscara a 76% la presentación es hernia todo que te campanhe media campanhe oxfamnian ha muto con parcero será o en ese iranian importante te ves a la mudanza vaya mañana ahora sumber informa si debemos que majetan a russi campanhe nema yusinebe televisión y a número 1 que es hasta de 70 y 1 porcento ya me hagan informa san sanos televisión me baita siran y bema canes gusta servicio media y te sentígan haunie servisum ya empapa emma muda emania halos tambah ita hotu contribuyים mudan Dioxon hallodunia mo servisu idane atingismo serviso tvtl ho kolega de la jornada de Siraceluk, y a la campaña de la comunidad de RASIC. Yo estoy en cuenta de que ahora, yo estoy en el caso de BESIC 5.0, en el caso de la campaña de la prevención de COVID-19. Yo estoy en el caso de que me guste de BESIC 150.000, en el caso de la información, yo estoy en el equipo de la semana, en el caso de la comunidad, en la información, yo estoy en el equipo de la televisión, yo estoy en el equipo de la socialización, en la información sobre COVID-19. Sí, ya estoy en el equipo de la información, tengo que estar por las vacunas y muchas Centenas defashionas, y nosotros les estamos participando, qué importante es el servicio para usted, yo estoy en el equipo de la campana pero en el servicio de la empresas, yo la trabajo de la 있을aciones, yo los disfrutes del equipo, yo soy de la industria. la comunidad. Es una iniciativa de la comunidad que participa en la comunidad. Entonces la contribución de la comunidad que participa en la comunidad. La comunidad que participa en el local. Entonces la comunidad que participa en el programa de la provincia de la provincia. En la investigación de la comunidad que participa en la comunidad de los medios. Gracias. esto es un impacto cuando hay han en el carrito en el momento en el Oxfam en el preparación a tu habilar información los a cuando cuando estamos en el estadio emergente en el cobit está teniendo el estadio emergente está restricción en el movimiento Sí. Entonces, si... Entonces, ahora estábamos a hacer un servicio. Si, entonces, estábamos a hacer un servicio. Si estábamos a hacer un servicio. Si estábamos a hacer un servicio. Entonces, estábamos a hacer un servicio. Ya... Yo ya... Yo ya... ¿Cómo se hace que a mi situación, pero a mi desafío? Y ya... Antes de covid, ya hay inundación. Ya le... Sí, sí. A mi cantor, estábamos. Se estábamos a hacer un servicio. Entonces, a mi... No te lo recuerdo, después de haber caso positivo, ya... 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 Tengo que... Más mudar el cantor. Ya... Ya... Mi colega... Enzo Internacional, ya... 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 Entonces, ahora... Mi cantor... Ahora... Ami... Usé y arraste en... Rua de frente. Y... Me disto, pues y... Los colegas... Ya, ya... Conocí. Me. ¡Mas, semana, esa... Me. 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 ¡Mas se muda! Ahora... En esta situación, ya, no... No, en que me... A mi... El servicio no hay limitación, pero los colegas tienen que tener un servicio en casa. También, además de que nosotros continuamos en el centro de la ciudad, para que nosotros nos ayudemos a proteger, nosotros nos ayudemos a proteger, nosotros tenemos que seguir el servicio. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el servicio en situación COVID-19? Servicio en el medio. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 los se organizen motocicletas ni amyayay ni ania are service hote tuba estrategia balung ida ida primeruh maka noin conaba serdema kita bela halubiakli uya patina de makita ahora mí m después después usted to unir recursos hira unir recursos hirawa obel halo obel halo botonesa de honor y recursos de bema kia entran em hojano y sirane amy 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 harekatek o sea maricoteca amila dunya recurso barak mas que han es anulante internasional en tan amigus sama kami bele utiliza recurso nebemak notondit hodi cobres fatensir nebemak mencari presiden dunia atensan husi husi aminia servicio en tanami tamben emak a poco si hoco lima sayonesan arianebema kamis amy 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 alusebis suba mos tambah hari husi itania itania itani desinvolumen to itai fatin ruane basic bah indonesia 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 service ya durante situasión COVID-19 itania area ida batasnya saya saya aneh san fatin dan ema atin saw emoto dunia mekris koi haurona helah ya dader ya noticia konabaya matama también ilegal ilegal en tonel oksum hanuindihan karik oksum finita una fatig amilita una fatigna antis COVID-19 después COVID-19 hallo fatigness hay servisudahaya fatiguesa importante luta tambene maga fatiguesa y hanesan a desezón mes oksum haneson habian oksumlah halus servisudah me ha pasado ya no lo que lo que tenía o en ese día ya coba lima balung base ya di mes de 5.5 no si yo yo kusi sirama kalau hallo tibetase se badak de tatuah titan de zang nebema da base de zang stratejik surahoy tani recursos surahoy tani kapasidad de y también está en el área de cobre en el área de CEDEDED y también está en la costa de agricultura entonces el programa de Bukamores es importante y también tenemos la potencia de agricultura entonces los servicios son importantes los servicios son importantes Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video